El poder que me enriquece Así se llama este mensaje El poder que me enriquece ¿Sabe qué? Las riquezas son traídas por un poder Lo voy a enseñar en esta noche Amén El dinero tiene un valor nulo Es decir El dinero absorbe O obtiene el valor Del que lo maneja ¿No entendió? ¿Si entendió? El dinero obtiene O devenga su valor del que lo maneja De acuerdo al fin Que se le dé El mismo dinero que pueden entregar Para matar a alguien El valor de ese dinero Es la muerte de alguien Pero el valor del dinero Que das para Dios O para ayudar o apoyar Alguna buena causa Se convierte en el valor Que esa causa tiene Sea el reino de Dios Sea la salvación de los perdidos O sea cualquier otra Que esté incluida En la lista del reino de Dios Ahora eso le indica a usted Que el dinero no tiene un valor Por sí mismo Tiene el valor de aquel que lo maneja Y aquel uso que usted le va a dar ¿Usted está entendiendo eso? Gloria a Dios El mismo dinero El mismo dinero El mismo valor del papel Que entrega un drogadicto Para comprar droga Ese dinero Ese dinero se convierte entonces En el valor de la droga Que está recibiendo Aquel muchacho Aquella muchacha Que le va a destruir Pero el dinero Tuvo ese valor Entonces Cuando hablamos de dinero No podemos hablar del dinero Por sí solo Tenemos que hablar del dinero De acuerdo a la persona Que lo obtiene Por eso es que Dios No bendice a cualquier loco Volve a repetir eso Por eso es que Dios No le da dinero a cualquier loco Para decirlo en clara palabra Porque el valor El valor del dinero Se lo da quien lo maneja Quien lo obtiene Entonces Por eso Dios Tiene un código Para bendecir a su gente Entonces se convierte En un poder Dios no le da ese poder A todos Pero podemos obtenerlo Bíblicamente ¿Alguien entendió eso o no? Deuteronomio Perdón Primera de Colónica Capítulo 29 Verso Verso 12 Oiga lo que dice Y léalo Las riquezas y la gloria Proceden de ti Míreme Las riquezas y la gloria Juntas O sea La misma gloria No me vea feo La misma gloria Que nos hace llorar Nos Nos hace caer en el piso Nos hace temblar Nos hace cambiar Porque somos transformados En esa gloria Entonces Es La fuente Es Dios Pero el dinero O la riqueza Y la gloria Proceden del mismo sitio Del mismo lugar O sea No entiendo Por qué nosotros Somos tan O la iglesia evangélica Organizada Es tan propensa A buscar la gloria Pero el dinero Lo ven Extrañamente Les gusta Pero no lo creen Como la gloria Por eso la gente Está acostumbrada A que La gloria Venga Y lloran En su presencia Y se caen En su presencia Etcétera Etcétera Pero esa misma Gente vive Arruinados Empobrecidos Y endeudados Esa misma Gente que cayó Bajo la gloria Salen del mismo Lugar Endeudados Pobres Y derrotados Entonces Le estoy explicando Algo La riqueza Y la gloria De quien proceden De Dios Tiene que estar Su lado hermano No sea religioso Vienen del mismo Lugar O sea Si le crees A Dios Para que Él te toque Con su gloria Créele Para que Él te bendiga Con su dinero Alguien está Entendiendo Lo que estoy diciendo O no Eso de ser Pobre Y honrado Yo me refiero A ser rico Y honrado ¿Cuántos prefieren Ser rico Y honrado Que pobre Y honrado Aleluya Le estoy poniendo A que usted decide En esa noche Ahora Las riquezas Y la gloria Proceden de ti Y tú dominas Sobre todo Diego amigo Dios tiene el poder Sobre todo Y aquí viene En tu mano Está la Fuerza Y el poder Y en tu mano El hacer grande Y dar poder A todos En otras palabras Entonces Dios tiene el poder De tocarte Con su gloria Pero también De decirte Con dinero Dios tiene ese poder Diga conmigo Dios tiene el poder Lo que pasa Lo que pasa es que Muchas veces Hijo Oígame La prueba Más grande Para un hombre Y una mujer Es la abundancia No la escasez Cualquiera En la escasez Ora Eh que paso Es cierto Usted sabe que si Cualquiera En la escasez Aún más Cualquiera En la escasez Cumple con su diezmo Y con su ofrenda Porque No quiere Seguir viviendo En la escasez Pero una vez Que llega la abundancia El diezmo Ya es mucho Así que Que no quiere Dar ese diezmo Porque Para que tanto diezmo Y para que Tanta ofrenda La prueba Más grande Para un hombre Y una mujer Es la abundancia No la escasez En la escasez Todos Buscan a Dios Pero en la abundancia Se les olvida Quien le dio Lo que tiene No escucho Amén Esa hora Aleluya La prueba Más grande Es la abundancia Por eso Pablo Pudo decir Yo espero Decir eso Al final De mis días He sido Enseñado Dijo Pablo En todo Y para todo Sé Vivir En la escasez Pero sé Tener abundancia También dijo Él Ok Entonces Hay que Hay que vivir La escasez Para llegar A la abundancia ¿Están entendiendo Eso? Ahora bien El problema No es llegar A la abundancia El problema Perdón No es pasar La escasez El problema Es llegar A la abundancia Y el problema Es después De llegar A la abundancia Mantenerse Como que Si Dependieras De Dios Igual Que cuando Vivías En escasez Escucho Amén Aleluya Este es un mensaje Este es un mensaje De avanzada Digo Especializado Para gente Que entienden Que la gloria Y la riqueza Proceden de Dios Es el mismo Dios El que está dispuesto A darnos la gloria Pero también la riqueza Entonces Pero somos tan espiritualones Que vamos por la gloria Pero nos olvidamos De la riqueza Pero entonces Después estamos dando lástima Y estamos manipulando Y estafando hermanos En vez de creerle a Dios Por la riqueza Porque somos expertos En llorar Y en estar en la gloria De Dios Pero somos Somos malos Para creerle a Dios Por la riqueza Entonces es mejor Estafarle al hermano Y engañar al hermano Antes que creerle Al mismo Dios De las riquezas No sé si me están Entendiendo o no Por eso en la iglesia En toda la iglesia El problema Se presenta Que los hermanos Siempre están viendo A otro Que tiene más Con la oportunidad De sacarle algo Porque es más fácil Es más fácil Llorar en la presencia De Dios Es más fácil Caerse en la presencia De Dios Que creerle a Dios Por el dinero Que necesito Para vivir en abundancia Eso tiene que cambiar Diga conmigo Eso tiene que cambiar En mi vida Que si la Si usted puede tocar La gloria de Dios ¿Por qué no las riquezas? Eh Diga hermano Pregúntale hermano ¿Tú has tocado La gloria de Dios? ¿O la gloria de Dios Te ha tocado? Si Ok Entonces ahora le diga Ahora dígale ¿Y las riquezas? Pregúntele nada más Hay una contradicción En ese punto Hay una contradicción Que no hemos entendido Porque Se nos Todavía la traición La religión Nos traiciona Todavía la religión Nos tiene vendados En la iglesia Y pensamos Que ser pobre Es ser santo Usted está equivocado Gran equivocación Ser pobre No es ser santo A mi me santifica La sangre de Cristo Y una vida Y una vida de consagración No ser pobre Lo que pasa Que Lo que pasa Oigan Es que si usted No tiene estructuras Para tener dinero Entonces Entonces Por eso usted Lo ve así Porque para muchos Aquí si tuvieran dinero O un carro Estuvieran pecando Aleluya Aleluya Entonces La única forma De ellos Mantenerse santos Y consagrados Es estando pelado Puro para el pasaje Porque así Dios me mantiene santo No Sino que Tú eres tan chuleta Que necesitas vivir Totalmente alcanzado Para poder vivir Consagrado a Dios Porque si no Dejarías todo Por un fajo de dinero Alguien puede gritar Amén O algo aquí Aleluya 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 Adiós